¡Soy Sánchez Gras en América, bienvenidos! Ya fue constituido el comité para investigar hasta el fondo los sucesos de la toma del Capitolio del pasado 6 de enero. Una averiguación que dejará la misma cantidad de rotos que de descocidos. Es una especie de cruzada de demócratas contra Trump y de enemigos de Trump y de algunos republicanos que también están contra Trump. Y todo se trata de Trump. Bueno, no nos engañemos. También se trata de armar una especie de retórica intensa para mantener la carpa, el domador y los leones, en medio de las elecciones de medio término. Ya Nancy Pelosi tiene comité. Si las elecciones de medio término no se alistan desde ya, la barrida podría ser bochornosa. Y eso es lo que quiere evitarse por parte de los demócratas ahora en el poder en la Casa Blanca. La presión es grande porque perder la carpa es quedarse sin circo. Perder el domador es soltar el látigo. Oiga, y dejar ir a los leones es pasar de fiera a payaso. Esos son los frijoles de este potaje. Pero hay que ablandarlos primero. Este rostro es el de Benny Thompson. Él preside ahora el comité de los chicos de Nancy. Los cederistas de Nancy es el llamado comité selecto del 6 de enero. Ya la gente se dispone a opinar sobre él, a entrar en su mente y a especular sobre su obra. En ese sentido ya se especula. Este que vas a ver ahora es el representante demócrata James Cleaver, quien ya se pavonea en tal sentido. Ya él habló con la CNN y le preguntaron algunas cosas interesantes en el programa del Estado de la Unión de Dana Bash. Dijo que Benny Thompson tiene mucha experiencia a nivel estatal y local desde antes de llegar al Congreso. Dijo que el presidente del comité ha dirigido también el Comité de Seguridad Nacional durante mucho tiempo. Dijo que el señor ha estado pidiendo que se analice el terrorismo interno durante mucho, mucho tiempo. Mucha gente puede haber pasado por alto eso, añadió. Pero en su trabajo como presidente y miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional, Benny ha estado viendo cosas. Desde hace algún tiempo ha estado llamando la atención de la gente sobre ellas. Vaya, yo creo que él sabe que nosotros sabemos lo que pasó. Vaya, yo creo que él sabe que nosotros sabemos dónde pasó. Lo que no sabemos es por qué sucedió y quién hizo que sucediera. Y entonces la periodista le dice, oye tú, ¿y qué opinas? ¿Crees que el expresidente Trump debería testificar? Y entonces Clivus responde, oh, si se trata de eso, deberían ir a donde los hechos lleven. Es posible que puedan obtener lo que quieren y necesitan sin que él testifique. No me gustaría ver, dijo con cara lastimera, a un expresidente testificando en una situación como esta. De momento cambia la cara y dice, pero si eso es lo que se necesita para llegar al fondo de esto, porque esto es más que cualquier persona. Este es el país. Pues entonces que testifique, que lo haga. Parece esto ingenuo, pero no lo es. Cuando un funcionario demócrata dice lo que debe hacer el otro, de soslayo, lo está intimidando o lo está advirtiendo. le está advirtiendo qué es lo que debe de hacer antes de que lo haga. Vaya, esto no es una amenaza. En todo caso, es una advertencia. Concretamente, cuando el amenazado, perdón, digamos, el aludido abre la boca, esto es lo que dice. Habla ahora el elegido para presidir el comité de Nancy. Evidencia, por favor. We'll do our job. We'll do it according to the oath we took as members of Congress. But more importantly, we have to get to the bottom of finding out all the things that went wrong on January 6th. I chair the House Homeland Security Committee. We have the reputation as being one of the more bipartisan committees in Congress. And that's because we work hard at it. I look forward to coming up with the causes in effect. Mientras todo esto ocurría, tuvieron lugar las celebraciones por el 4 de julio. Yo le llamaría el baño de sangre por el Día de la Independencia. Baño de sangre. Más de 140 personas murieron en 379 tiroteos en los Estados Unidos. todo esto durante este fin de semana del 4 de julio. Entre el 3 de julio y el 5 de julio, 379 tiroteos, 142 personas asesinadas en todos los Estados Unidos. ¿Quiénes abren la lista? ¡Filadelfia! ¿Quién le sigue? ¡Chicago! Estos lugares fueron los más desbastados por la violencia armada. Chicago vio al menos 92 personas baleadas con 16 muertos. En Filadelfia, 28 recibieron disparos, 7 personas murieron, 21 personas resultaron heridas. En Dallas, New York, se registraron al menos 36 disparos más, entre ellos se informa que al menos 5 personas han muerto en ambas ciudades. Baño de sangre. Mientras tanto, Trump estuvo en Sarasota y las imágenes son de impacto. Dedicó mucho tiempo al sentido del patriotismo y al hecho de que no se puede permitir que destruyan a los héroes de la nación. Concurrido el evento, dedicó tiempo a la teoría crítica de la raza y a la protección de la frontera de los Estados Unidos. aquí condenó la cancelación de la historia de la nación. Habla Donald Trump. Evidencia. Y nos enseñaremos a los jóvenes de la nación que George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Hancock, will forever will forever be American heroes. People want to take their names off buildings. Can you believe it? They took names off buildings like George Washington. And I told you, this is where they're coming from. We're not going to let that happen. They will never be purged from history or canceled from our hearts. The mission for all of us here tonight is to preserve the legacy of July 4th, 1776. And to defend our liberty from the radical left movement that seeks to cancel this date, demolish our heritage and destroy our beloved nation. And of course, Trump se refiere también a cómo está siendo pisoteada la libertad de expresión y el alza de los niveles de criminalidad de los cuales he estado hablando ahora mismo. Trump me lo confirma. Evidencia. In just five months the Biden administration has launched an all-out assault on everything we cherish and we value under Joe Biden and the left. I don't know if it's Joe to be honest with you. Does anybody know who it is? It's somebody. Free speech is under assault like never before. Religious liberty is being crushed. Nobody took care of religious liberty like we did. Dissenters are being persecuted. our streets are being overtaken by vicious thugs and bloodthirsty criminals, Democrats. Coincidentemente, las ciudades de mayor criminalidad durante las festividades de este 4 de julio están siendo lideradas por el Partido Demócrata. Siembra vientos y recogerás tempestades. Mira, apruebo este mensaje. Amanecerá y veremos. y veremos. Las ciudades de mayor de mayor de mayor cumpleaños de mayor y de mayor de mayor en la